que pasa amigos de youtube aquí estamos en un live black ops 3 duelo por equipo porque duelo por equipos porque estaba jugando uy estaba jugando contra todos y uff no se los recomiendo que puro camper y pues me decidí aquí venir con gente que por lo más se mueva un poco no uff la gasa deje de cambiar cabrón ay dios mío pues bueno vamos que aquí parece que también hay campers unidad incendiaria extinguida ejecutora muerta eh quien le disparas cabrón suerte tu equipo ah la de ráfagas pues vamos a entrar a ver que hay campers campercitos vamos a darle la vuelta para que llegara por la espalda a todos los campers que están ahí cuidamos espalda paquete de ayuda aliado en camino y le llegamos a todos los con la espalda como les dije vamos a armar el enemigo destruyó su web sentinela listo para despliegue huyuyuyuy eso debe doler homes andale ponle ahí perfecto amigo perfecto eres un buen compañero Perfect dirigido Eso mata a la ventana I'm sorry I'm sorry No Eso me falta por estar campeando Aunque ni estaba campeando Vamos a ver Está aquí Ahí pues que mi sentinélego No, mi sentinélego ¿Este qué? ¿Está jugando con ese o qué? Mátalo Va a servir mi paquetito Dando unos raps, Holmes Ah, es guardián Yo digo, no mames A ver, esto se pone así, Holmes Está bien que lo puse ahí A ver que escuché uno por aquí ¿Era por acá? Uh, un IG Un IG de su puta madre Vamos a hacer el A13-14 por aquí El nota Eh, uy Ah, puto lag No sé por qué se dio un lag ahí Uh, qué esponja Pero pues también esta arma no es tan poderosa Vamos a ver Aquí viene uno Los reflejos aquí de todo un pro player Voy a dejar esto por si quieren destruir mi Mi tostadora Eh, qué pedo Oye, por qué veo eso a través Ah, es el IG Y digo, perga, ya tengo hack Pero no Si es que como en Counter-Strike Eh, es así Los que llevan hack pueden ver a través De los datos así ¿Qué pedo son todos? Me dio aquí bien motivado de todo Todo un Chuck Norris con mi armita Y nadie viene Lo hecho es que puedes hacer la animación de soportar tu arma Si, bien pro Ah Eh Uh, una RAP No sé cómo me mató ese, güey Ah, no tengo secundaria, sí es cierto A ver Ahorita están a matar los RAPs, cabrón Bueno, pues aquí salió un poco mejor Y no me tocaban campers como hace rato Uy, hubiera grabado Bueno, lo estaba grabando Pero me enojé tanto que lo quité mejor Porque Neta, como campean Parece que no tienen palanca Uy Uy No, no era A ver, tengo eso Lo voy a tirárselo por así ¿Por qué? Pues esta partida está más que ganada Se aproxima un HCXD Un HCXD Un segundo no recibe medalla Aplástenlos A ver, yo sé que salen por acá tres Ahí está Por este Ah, ya no lo alcanzo ¿Dónde está ese camper? Está ahí arriba el campero, güey Ya lo mataron Yo digo ¿Dónde carajos está? Bueno, pues como no había subido gameplays y Bueno, me tardaba porque Estoy preparando un montaje ahí Que lo estaba haciendo de sniper Pero Ya vi que es mucho de De ir a lo pro, ¿no? Y pues decidí ponerle Pues partes de otras así Con dudas armas que yo mate así bien chingón Y pues ya me saqué varias Y pues voy a terminar el montaje Así bien chingón con música Con transiciones a lo pro Vamos a sacar a Chuck Norris Chuck Norris Vamos a hacer la última baja Oh, Chuck Norris No, ¿por qué iba a quedar a lo pro del pinche live? Pues de pedo Lo importante es ganar Bueno, espero que les haya gustado Espero que se suscriban Comenten, den like Y ya saben todo lo que se hace para los youtubers así Para que crezcan, ¿no? Ya saben que necesitamos Dinero, ¿no? Ah, no es cierto Pues ya Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Adiós Los 54 inmortales Aplastan a sus rivales